Hola, gracias por unirte. Las que tienen valor son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvidó. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un fuego. Sueños que son amor. Son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Eso es bonito reír, mal y vivir todo por alguien. Y si es necesario reír, amar y vivir todo por alguien. Lo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Quiero contigo, vivir o morir, vivir o morir Quieres ser mi amante, vivir o morir, vivir o morir Quiero contigo, vivir o morir, vivir o morir Quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante